Estoy aquí mostrando todo lo que tú puedes hacer con un ayote, con un ayote ya sazón, sazón, sazón. Estas son las tripitas, lo que tiene el ayote adentro, nada perdemos del ayote. Esto es su cáscara, mira, esto es la semilla. Y esto pues es el contenido del ayote. Lo preparamos así porque esto tiene muchas formas de prepararlo. Esto lo voy a hacer con leche, canela y algunas especies aromáticas. Y esto pues para guardar para las comidas o para hacer una leche. Y esto para hacer unos licuados, licuados que nos ayudan para problemas de la diabetes, para sacar amibas y parásitos, en especial este. Este es para las amibas, para todo tipo de parásitos que no quieras salir de tu intestino, de tu estómago. Con esto lo puedes sacar, mira. Yo voy a hacer los puñitos así. Los voy a guardar en el refri. Y por siete días voy a estar haciendo estos licuados en ayunas y me los voy a tomar, así. Se le puede agregar algunas semillitas de esto también, para que quede más rico. Y esto también, un poquito de cada cosa. Este nos da calcio. Esto tiene grandes propiedades curativas para nuestro cuerpo. Yo lo tomo. Cuando hay oportunidad yo no desperdicio nada de un ayote. Pues aquí, continuando con el video, puedes ver. Aquí ya está preparado esto, para llevarlo a la olla, con sus demás ingredientes, para preparar un delicioso ayote con leche. Esto es sabroso. Mazos, canelas, clavito de olor, la leche. Esencias aromáticas que esto lleva. Esto es delicioso. Pues por aquí, como te decía, como te comentaba en la primera parte del video aquí. Esto es para un licuado. Aquí están las siete bolsitas. Para siete días, así se guarda en el refri y así se agarra congeladito y se hace. Se licúa y se cuela. Y eso es lo que vamos a tomar en ayuno. Estamos eliminando toda clase de parásitos. Si no lo quieres hacer en la mañana, porque es mucho costoso. Este, a veces uno se levanta tarde, pues, o tenemos que ir de salida, pues, se prepara desde en la noche. El licuadito ya se deja coladito solo de tomado por la mañana. Y esto es sabroso. Cuando vayas a hacerte un examen para parásitos, siempre vas a salir que no tienes parásitos. Porque esto elimina todo tipo de parásitos. Te lo digo por experiencia propia. Así. Y esto es para toda la familia. Como te digo, no se pierde nada del ayote. Esto es un ayote porque estaba entre sazón y antes de que se endurezca, porque si no, no lo puedes pelar también. Es un, es un, una cáscara blanda, dócil de poderlo pelar. Y esto es sabroso. Te invito a que lo hagas.